Lo logramos Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! Quiero que sepan que en verdad me la paso repiola Creo que significa muy chido Leyendo los comentarios que ustedes ponen en los videos Y para los que dicen que luego, luego ningún youtuber lee los comentarios Yo sí los leo todos, culero ¿Que no me creen? Hay un profesor Pokémon que casi que puedo decir que es el más activo en los comentarios Cuando reviso muchos de los Pokémon que dan para el reto Él ya les ha respondido diciendo que está sexualizado Este profesor es un loquillo Pero, eh, si se van a pasar links que no sean los comentarios Que luego YouTube me pone el más 18 Por cierto ArrobaDiscordex es un suscriptor que me contactó por Twitter para pasarme Así es Es lo que se imaginan El segundo Pokémon que no aparece en la regla 34 de la internet Al menos hasta que suba este video Ya van dos ganadores ¿Quién será el tercero? Solo me queda decirte una cosa a ti, mi querido amigo Se te va el tren, araña 2160 personas votaron positivamente para hacer posible este video Y esta vez quería hacerlo algo especial Y hoy por eso les traigo un video doble Pero antes Ah, con que quieren un saludo gratis, eh Buah, Dios, son muchísimos Igual los voy a poner todos Así que sin más preámbulo Y teniendo en cuenta que ya te suscribiste y dejaste tu glorioso like Vayamos con el video Togepi es un Pokémon bebé de tipo hada introducido en la segunda generación Se trata de un Pokémon adelantado Es la pre-evolución de Togepi Sus características corresponden al de una criatura adorable, llena de alegría y de optimismo Este Pokémon elige a su entrenador al salir del huevo y del que nunca se llega a separar completamente Se desconoce que hay debajo de su caparazón ya que nunca se desprende de él A su vez se cree que este sirve de protección y refugio Estoy segurísimo de que conoces a este Pokémon Se convirtió en el favorito de muchos y tal vez fue tu favorito en algún momento Además de sus imágenes sexualizadas Tiene una que otra animación hecha por ahí que, si no te miento, da mucho cringe No, la neta si me caga del susto Están muy feas, muy feas Recuerdo que llegó a tener en venta de esas figuritas japonesas que se rompían con solo respirarles al lado ¿Quién se jalaría el gancho con esto? De todas formas, yo estoy aquí para traerte toda la información que necesitas Y más Hiciste lo correcto, pa' Gengar es un Pokémon de tipo fantasma veneno introducido en la primera generación Es la evolución de Haunter Y a partir de él hacía que esta generación puede mega evolucionar a Mega Gengar Y sí, esta es su versión Shiny Su nombre francés proviene de Ectoplasma Que en la parapsicología es una sustancia que expele del cuerpo de los Medium Al caer en un supuesto trance A huevo que me expliqué bien chingo Gengar está basado en los conceptos de Lopen Gengar Y en la gente sombra Los habrán escuchado mencionar en algún video de Dross Es un Pokémon con extremidades pequeñas Tiene una personalidad siniestra y tenebrosa Sobre todo en el estado salvaje Se dice que por las noches sale a espantar y perder a los viajeros para robar su alma A la madre Viven en cementerios y lugares abandonados para que nadie los moleste A menudo van acompañados de su pre-evolución Pinche Pokémon tenebroso Bueno, ahora que conoces todo lo que hay que saber sobre este Pokémon Y sabiendo lo siniestra que es su biología Estarás de acuerdo conmigo cuando digo ¿Qué te pasa internet? Aunque a Gengar lo dominan más las imágenes sexualizadas que otra cosa Se ganó a pulso un lugar en este video Tú no digas nada que acompáñame a los siguientes puestos Articuno Articuno es un Pokémon legendario de tipo hielo volador Introducido en la primera generación Es la primera de las tres aves legendarias Este Pokémon de aspecto majestuoso Aparece en casi todos los juegos que integran a la región de Kanto Dentro de su recorrido Es normalmente visto en los glaciares Y eso es todo La verdad que me sorprende que Articuno esté en este video No, espera Lo que más me sorprende es la cantidad de imágenes alteradas O mejor dicho sexualizadas que le han creado Válgame Dios Si no conocías este Pokémon debe ser nuevo Porque no hay nadie que no lo conozca O... sí hay Zaptop es un Pokémon legendario de tipo eléctrico volador Introducido en la primera generación Es la segunda de las tres aves legendarias de Kanto Con K No de cantar con C, Kanto con K Bueno, tú me entiendes Se trata de un enorme ave con un pico largo y punto agudo Con un plumaje amarillo y erizado Debido al cúmulo de electricidad que almacena en él Como Volte, el perro No el corredor El de cuatro patas que ladra Y... Bueno, tú me entiendes Igual que con Articuno No hay mucho más que mencionar o destacar de este Pokémon Tal vez solo sus sexualizaciones Porque vaya que tiene La verdad si me pregunto por qué lo alteran a nivel para mayores de edad Es bastante feo la verdad Bueno, para que no se me ofenda Difícil de ver Aunque... Al menos no tan feo como Garchomp Wow De verdad se pasaron con este Pokémon Y hablo de ustedes Lo que dicen que no está sexualizado Me vinieron muchísimos a ponérmelo en los comentarios Ya lo dije Yo leo todos los comentarios Bueno, casi todo Ditto es un Pokémon de tipo normal introducido en la primera generación Su forma, semejante a la de gelatina Y su ADN modificable a voluntad Lo hacen un Pokémon excelente para criar Ya que puede reproducirse con casi cualquier Pokémon Si un Pokémon no puede criar con Ditto No lo podrá hacer con ningún otro Pokémon Ditto tiene una de las habilidades más raras en el mundo Pokémon La transformación Puede reorganizar su estructura celular en cualquier Pokémon que esté cercano a él Para verse como tal Y poder incluso utilizar sus habilidades Puede hacerlo con cualquier Pokémon sin importar su tamaño Los científicos aún lo están estudiando Pero aparentemente expande sus células para acomodarse al tamaño del Pokémon al que está copiando Y por alguna extraña razón Cuando un Ditto sonríe estando transformado No puede mantener el cambio y lo pierde ¿Es en serio? Imagínate que copia a un Pokémon legendario Y podemos destruir el poblado más cercano No me preguntes por qué, solo imagínalo ¿Me estás diciendo que si se ríe, perdemos? Oye, guachín, ya no me gustas tanto Un Pokémon como este no podría escapar de la regla 34 a la internet ¿Y sabes a qué me refiero? Con imágenes, animaciones, fanart Y puedes llegar a encontrar hasta videos 3D Ditto se gana un puesto en este top ¿Por qué? Porque, ¿por qué no, verdad? Moltrés es un Pokémon legendario de tipo fuego volador introducido en la primera generación Es la tercera de las tres aves legendarias de Kanto Sí, con K Moltrés es un enorme pájaro de color amarillo con una cresta llameante en la cabeza Y unas patas de color marrón rojizo Sus alas y su cola están envueltas en llamas ya que se asemeja mucho al Fénix Algo que se puede destacar de este Pokémon es que dicen que vive en lugares calientes como los volcanes Neta que eso sí está súper loco Además de que siempre se guarda la llama de este Pokémon para inaugurar la Liga Pokémon Con una imagen con la que me sigo preguntando por qué Internet hace este tipo de cosas Tenemos a Moltrés ultra ultrajado y machacado a sexualizaciones por la regla 34 de Internet y el Internet ¿Qué más te puedo decir? ¿Quieres más? Pues vamos a darle Pachirisu es un Pokémon de tipo eléctrico introducido en la cuarta generación El cuerpo de Pachirisu es de color blanco con un toque de azul pastel Su cabeza es algo grande en proporción a su cuerpo dándole una apariencia así algo cómica No sé por qué me llegó un flashback de Alvin y las ardillas Se cree que los Pachirisu están emparejados con los ratones o los roedores como Pichu, Pikachu, Raichu, Puzzle, Minum, Emolga, Dedenme y Togedemaru Ya que poseen las mismas mejillas con cargas eléctricas que utilizan para atacar a sus depredadores o algo así Se esconden entre la hierba y en la capa de los árboles asemejándose así a la ardilla en la que se estipula que están basados También se les puede encontrar en centrales eléctricas y la verdad es que este Pokémon sí se ve bastante adorable y no les voy a meter Tiene una gran cantidad de imágenes sexualizadas que bueno, hay muchas cosas raras en el mundo y esta creo que puedo decir es una de ellas Diglett es un Pokémon de tipo tierra introducido en la primera generación Ja, me encanta este Pokémon Para mí es un meme, nada más ni nada menos Aunque eso es solo mi opinión La verdad es que este Pokémon es uno de los más famosos que conocemos Probablemente la gran mayoría de los Pokémon de la primera generación estén igual Diglett es un Pokémon con forma de topo, pasa la mayor parte de su vida bajo tierra Su cuerpo es de color marrón y tiene forma de dedo Ja, dedo dice A pesar de no superar los 20 centímetros de altura En ningún capítulo de la serie ni en los videojuegos aparece como es Diglett bajo tierra Aunque sí se han esparcido los rumores de que tiene, escucha bien, de que tiene pies La verdad no me lo imagino de ninguna de las maneras con unos pequeños piecitos bajo tierra Pero vamos, estamos hablando de internet, ellos lo hacen todo por nosotros Y por todo ya sabes de lo que estoy hablando Sexualizado hasta sus 20 centímetros, Diglett es un Pokémon sexualizado más de la lista Al menos ya conoces otro Pokémon para que vayas con tus amigos a decirles que tiene unos piecitos Y no se te olvide decirles que lo viste en el canal de Tumilio Y así yo podré decirte Hiciste lo correcto, Pau Meowth es un Pokémon de tipo normal introducido en la primera generación A partir de la séptima generación por ser una forma regional de tipo siniestro Es un Pokémon con apariencia de gato Y está basado en el manekineko Es el gato ese de la suerte japonesa Aunque vive en la ciudad la gente intenta evitarlo porque cuando te descuidas te acaba robando objetos de valor Vive en callejones oscuros para poder atacar por sorpresa Algo que me da mucha risa de los géneros hembra y macho es la diferencia tan enorme que hay Vean esto, es muchísima, es muchísima Vamos, sabemos que todos conocemos a este Pokémon por ser parte del equipo Rocket Esos acosadores que persiguieron este grupo de niños por años Y de los que al final nos terminamos encariñando Ya te imaginarás lo que hay de este Pokémon Tiene tantas cosas que no puedo llegar a expresarlas en este video Así que si quieres saber más, está bajo tu propio riesgo ¿Qué Pokémon de todos los que te he mostrado te gustó más? Recuerda que estamos yendo por el objetivo más difícil de todo nuevo youtuber Los 100.000 suscriptores Así que como en cada video, les doy las gracias por verme Y si te gustó el video, like, comentar, compartir con tus amigos y suscribirte para vernos en el próximo video Y chao chao Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe